Hola, yo soy Estela y bienvenidos a un nuevo videillo, un nuevo vlogcillo, una nueva aventurita con... Estela. El día de hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionada, estoy muy alegre, estoy muy... porque voy a estar saliendo otra vez. Estoy muy feliz porque ya tengo pijama. Sinceramente, llevo despierta como a 5 minutos y es muy temprano para mí. Y pues nada, no sé qué estoy diciendo, me tengo que arreglar ya. Pero si quieren acompañarme a esta nueva aventurita, sigan viendo. Bueno, ya les dije que tengo pijamita y pantunflas, la verdad estoy muy feliz por eso porque ya no me van a ver con mis playeritas nuevas cabellitas de mi ex. Ya tengo uñitas nuevas, vean. Pues nada, ahorita es muy temprano, me levantaron muy temprano porque tengo que ir a mi prepa. Y pues nada, ahorita ya me tengo que cambiar. Voy a poner así de aquí, voy a dar vuelta y cuando dé vuelta ya voy a estar cambiada, mira. ¿Qué rollo con el pollo? Ahorita traigo una sudadrita porque ahorita Monterrey... Hace frío. Estamos a... 21 grados. Pero hace frío, se los prometo. Está fresquito más o menos. Ahorita me voy a maquillar un poquillo y me voy a planchar el fleco porque no voy a hacer que me tope gente de la pelpa y me van a ver bien nada que brindar. Ya me maquillé, mis labios no me los he maquillado porque voy a comer algo antes de irme. Estoy maquillada un 50%. Vean mis uñas, vean mis uñas. Preciosas como yo. Bye. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué rollo con el pollo? Oigan, ya estoy aquí en mi casita, ya tengo mi cardex, ya estoy inscrita... Bueno, ya me van a inscri... Bueno, creo que ya estoy inscrita en la facu. Ay, qué terror. Este, anduve ahí en el centro de Monterrey. Lo peor, lo peor. Odio ir al centro. Pero bueno, había muchas cosas de Halloween y me compré esto. Pintura de payaso. Para maquillarme de como me dejaron. Y pues nada, ahorita es temprano aún. Mi mamá quiere que la ayude a limpiar, pero hagan de cuenta que tengo mucha huevita. Ya no sé qué hacer. No sé con cuál quedarme. Les mando un saludo a Rui y a Axel que los vi ahorita. Supongo que voy a acomodar unas cosas de aquí de mi cuarto y voy a limpiar. Pero bueno, este, ya. En un ratito más nos vemos. Bye. ¡Holis! Oigan, hubo un cambio de planes. Al final ya no vamos a ir a ninguna fiesta de Halloween. Y pues vamos a ir a casa de Emilio solamente. Porque al parecer pues va a llover y pues queremos así un plancito así chill. Entonces vamos a ir a casa de Emilio. No sé qué vamos a hacer. Pero pues vamos a estar ahí. Y la verdad ir a casa de Emilio está muy divertido. Este, si vieron el vlog pasado también estábamos en casa de Emilio. Pero pues la casa de Emilio está muy tranquila y está muy padre y todo. Entonces pues vamos a ir. Y pues nada, este video pues ya no va a ser saliendo a una fiesta de Halloween. Va a ser pues un día normal conmigo. Y pues vamos a ir a casa de Emilio. Como quiera espero les guste mucho este videíto. Y espero lo disfruten. Bye. Voy a comer algo. Y pues ahorita ya me voy a arreglar. Me voy a desmaquillar para volver a maquillarme. Qué curioso. Y pues nada, ahorita ya que tengan mi outfit. Les enseño. Y todo. Bye. Hola. Oigan. Ahorita pues ya estoy así bañadita. Ya estoy cambiadita. Solamente falta mi pantalón. Pero es que se está lavando. Me van a acompañar a maquillarme. Y ahorita vemos qué rollo. Qué rollo con el pollo. ¡Gracias! 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 ¿Qué rollo con el pollo? Oigan. Pues ya estoy cambiada, maquillada, peinada. Pantalón Recién lavado Pero bueno, ahorita Sofía ya viene por mí Y pues nada Pero ya cuando llegue Chofis Ya, les grabo Bye Hola Vamos para casa de Emilio Ya estoy aquí con Chofis Pero bueno Vamos de caminito A casa de Emilio Olis, ya estamos aquí en casa de Emilio Sofía se está maquillando Me siento mal Sofía no ha comido nada en todo el día Yo sí Es momento dramático de que Blo, sale mal Se desmayana Es Sofía Y Ahorita me tomas una foto así tirada ¿Desmañanate? Yo también desmañano Y esa parte es la miniatura ¿Y qué? La miniatura ¿La miniatura? Miniatura ¿Y si te gustan los bongles? Hay unos bongles Aquí está Aquí está Emilio Emilio, si hay un pequeño problema ¿Cuál es el problema? ¿Puedo beberlo a ver? ¿Quieres que lo pierda? 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 ¿Feliz? ¡Hola! Yo soy Estela Como ya todos sabemos que yo soy Estela Ya tengo mi pijamita Ya ando cómoda en mi casa Yo les iba a decir que ya sé que no hice mucho hoy Pero pues se canceló el plan Después nada, digamos que Sé que probablemente va a estar muy corto Y muy aburrido este video Pero en sí Este video Pues es solamente para que vean Lo que es un día normal Conmigo, ¿me entiendes? Pues nada, espero les esté gustando Ahorita pues sinceramente Ya no sé qué hacer Vean mi pijamita Está bonita, ¿verdad? Ya son las 12 Y hoy me levanté bien temprano Sinceramente ya tengo mucho sueño Pero ahorita me voy a poner Yo creo que a editar Este video Bye, bye ¡Espresa! ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo y si fue así no olviden darle like, suscríbanse a mi canal si es que aún no están suscritos y activen la campanita de notificaciones para que les llegue cada vez que subo un nuevo video. No olviden seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok que van a estar apareciendo por aquí, pero como quiera ya saben que se las dejo acá bajito. Nos vemos en un próximo video con una aventurita nueva. ¡Adiós! ¡Los quiero mucho! ¡Suscríbete!